Nicolás Maduro asegura que espera que levanten las sanciones contra Venezuela luego de la conferencia internacional que organiza el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para la próxima semana. En la cumbre, que se llevará a cabo exactamente el 25 de abril, participarán representantes de 19 países de América y Europa, sin incluir delegaciones venezolanas. El respeto a Venezuela y buscar el punto para que toda la comunidad internacional tenga una sola voz. Cero sanciones sobre la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos que buscarlo. El tiempo de las sanciones, el tiempo de las medidas coercitivas unilaterales tiene que pasar. Las relaciones internacionales tienen que basarse en base al respeto de la diversidad, al diálogo político, a la paz, a la cooperación permanente. Debe ser, debe ser la búsqueda en las relaciones internacionales, entre países grandes, potencias, superpotencias, países medianos, países pequeños. Estamos en el siglo XXI, que tiene que ser el siglo del respeto al derecho internacional, del respeto al derecho al desarrollo de los pueblos, del respeto a la soberanía, a la autodeterminación, a la independencia, a la libertad de los países. Nosotros queremos una Venezuela libre de sanciones.